Música Ambiguos y carismáticos, aunque ellos dicen preferir el punk al glam, Plasivo es una de las bandas inglesas más importantes de su país. Están aquí con nosotros, están en los conciertos de Radio 3 acompañándonos con un segundo álbum recién salido del horno que se llama Without You, I'm Nothing. Con una música que está llena de músculo, de carisma y de provocación, los vamos a recibir hoy en nuestros conciertos. Esperamos que disfrutéis. Con todos vosotros, Plasivo. Gracias. 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 It's time for a blast from the panel. Up to the podcast. This is time for the podcast. Up to the podcast. Up to the podcast. To the podcast. And it's time for the podcast. By the podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un bajista de ritmo contundente, un batería colgado con el funky y un cantante y guitarrista que es el cruce imposible entre Bowie y Frank Black. Así son Placebo, un río que está por encima de apreciaciones publicitarias y cuya música rezuma energía. Una imagen ambigua y un discurso provocativo son sus mejores armas siempre y cuando suenen antes canciones como Bruce Pristine, You Morning o Nancy Boy. También telonean a T-Rex, pero ellos prefieren que se les relacione con el punk. Bowie se declaró fan de ellos antes incluso de que tuvieran un álbum en la calle y Michael Stipe les tira flores cada dos por tres. Solo dos álbumes han bastado para hacer de ellos la genuina alternativa en el rock británico. El futuro les pertenece.